El aeropuerto Zapala Buen día, dialogamos con el señor Roberto Eduardo Moreno, director del aeropuerto Zapala. Bueno, Roberto, estoy cumpliendo una promesa, que era una visita que te había comentado ya hace un tiempito, pero bueno, hoy se dio la circunstancia, así que te agradezco que me hayas recibido en el aeropuerto, en tu lugar de trabajo. ¿Cómo andas bien? Bueno, buenos días, por supuesto bienvenido, como de costumbre son bienvenidos todos al aeropuerto de Zapala. Y bueno, acá estamos, como decías, en mi lugar de trabajo, que es prácticamente ya mi casa, porque realmente paso más horas dentro de mi trabajo que en mi casa. Está bien, está bien. Roberto, la primera impresión cuando uno viene arribando al aeropuerto y después también recorriendo las instalaciones. Y esto no lo digo para quedar bien ni ser complaciente. Qué lindo que está el aeropuerto. ¿Cómo lo están reordenando, no es cierto, también en la estética? Se ha hecho bastante. Sí, hemos avanzado en muchísimas cosas. Esto ha estado muy a la deriva durante algunos años. La luminaria de afuera, por ejemplo, todo lo que es alumbrado público no funcionaba. Se logró, bueno, hacer mediante gestiones. Se logró que las cooperativas nos dieran una mano. Reparaban todo. Y bueno, ha sido un sinfín de cosas, ¿no? Porque así como eso, te podría llegar a decir que también el grupo electrógeno que cuenta el aeropuerto, que es para casos de emergencia, no funcionaba hacía cinco años. Mirá vos. También por una gestión, hablando con Santiago Lave, del EP, se pudo concretar de que lo pudieran reparar. Y bueno, hoy ya lo tenemos acá también. O sea, eso nos saca de un gran apuro, porque ante un eventual corte de luz en Zapala, nosotros también, a pesar de que estamos a 10 kilómetros de distancia, también nos quedamos sin luz. Y eso nos salva, el grupo electrógeno realmente nos salva, tanto al edificio en sí como a todas las pistas de aterrizaje. Claro. Qué interesante. Roberto, recordame, y a la audiencia principalmente, cuántos meses que ya estás en el cargo. Bueno, yo estoy cumpliendo la función de director desde el mes de junio. Junio. Sí, sí. Qué bien, ¿eh? Felicitaciones. ¿Y cómo se dio esa circunstancia de poder acceder al cargo, no es cierto? Era algo que estaba vacante, también que se necesitaba un referente del aeropuerto, ¿no? Tal cual. Bueno, acá había quedado una persona, un monotributista, después de la jubilación de la persona que estaba también como jefe, que era Mario Riffo. Se jubila Mario Riffo, queda ese monotributista. Y, bueno, provincia un poco como que lo desconocía, ¿sí? No puede existir la figura monotributista a cargo de algo, máximo del aeropuerto. Así que, bueno, surgió el ofrecimiento, el cual acepté con muchísimo agrado, porque sé que es un lindo desafío. Hay muchas cosas por sacar adelante, por concretar, y bueno, estamos de a poquito llevándolo a cabo. Claro. Bueno, te consulto también, ¿tenés personal a cargo que desempeñan tareas acá en el aeropuerto? Sí, tengo seis personas que, lógicamente, bueno, todos tienen una función dentro del aeropuerto. Hay que hacer un sinfín de cosas para que esto realmente luzca como tiene que lucir, ¿no? Que es lo que se pretende. Todas las personas que vienen al aeropuerto se llevan una linda impresión. Y, bueno, eso dicen muchos, ¿no? Vuelvo a reiterar, son seis personas, hay cuatro hombres y dos mujeres. Y, bueno, si Dios quiere, ahora dentro de poco, vamos a tener que armar la parte administrativa del aeropuerto, que es fundamental. Así que, bueno, es muy probable que se incorpore más gente también acá. Qué bien, estamos haciendo la nota en lo que sería la sala principal del aeropuerto. Sí, esta sería la sala principal. Claro. Y la verdad que luce impecable, realmente da gusto, ¿no? Sí, cada uno, nosotros por una cuestión ya de estructura, que se armó desde que me hice cargo, se toma el desayuno a las ocho de la mañana y ya a ocho y media, cada uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer, inclusive yo mismo también. Muchas veces me tengo que ir a Zapala a hacer trámites al municipio, pero cada uno tiene una función y la cumple como tal. No, seguramente. Es válido aclarar, Roberto, que, bueno, estamos haciendo la nota en el salón principal del aeropuerto y afuera un día espectacular, ¿no? Ya que se aproxima el verano, pero también acá cuando corre viento y el pleno invierno, ¿es bravo o no? Sí, es muy duro. Tenemos un clima totalmente distinto al de Zapala. Claro. Hay días que, por ejemplo, en Zapala no hay viento y acá en el aeropuerto sí. Inclusive ayer, sin ir más lejos, a la tarde, tuvimos una tormenta acá en el aeropuerto y en Zapala estaba totalmente despejado y eso lo estaba viendo yo desde la torre. O sea, no me lo contaron. Mirá vos. Suele nevar, inclusive, más acá que en Zapala y puede ser que sea por... tenemos tres metros de diferencia. Zapala está a 1.012 metros, acá en el aeropuerto estamos a 1.015 y tal vez es el motivo por el cual tenemos diferencias climáticas, ¿no? Claro, sí, sí. Roberto, como medio de prensa estuvimos presentes y también gracias a una convocatoria tuya, ¿cuándo descendieron los aviones que traían a personal médico para sumarse al hospital Zapala en esta lucha contra la pandemia? ¿A partir de ahí hubo más movimiento de vuelos? Te lo pregunto desde el desconocimiento total. Sí, no, no, está bien. Sí, hemos tenido muchos más vuelos. Desde ese día son nueve vuelos que hemos tenido bastante seguidos. Cada dos o tres días de diferencia hemos tenido un vuelo. Casualmente ayer, de forma imprevista, también tuvimos uno que no estaba en los planes de nadie porque era un vuelo sanitario también que no avisaron, vino de Buenos Aires, y realmente quedamos sorprendidos porque aterrizó como nada, ¿no? No recabó datos, no recabó ningún tipo de información, nunca nos habían avisado al aeropuerto de que venía ese vuelo. Y vuelvo a reiterar un vuelo sanitario que venía a buscar a una persona que la trasladaban desde Aluminium. Así que vino una ambulancia desde Aluminium y, bueno, lo llevaron a Buenos Aires. Claro. No, te quería consultar, y en relación a este tema, por lo que comentás, bueno, no sé si el 100% o vos ahora me lo confirmarás, han sido vuelos sanitarios. Pero precisamente la consulta apunta si hay empresas que utilizan el aeropuerto, quizás para transportar personal, se me ocurre preguntarte, ¿no? Está bien. Por ejemplo, Loma Negra, alguna empresa petrolera. No, en realidad los vuelos todavía no están habilitados. Claro. Únicamente los vuelos sanitarios y esenciales. Dentro de esos vuelos no están todavía los comerciales, ¿no? Vuelvo a reiterar. Está bien. Es muy probable de que acá a fin de año se concrete, ¿no? Pero por el momento son vuelos sanitarios, vuelos de alguna fuerza de seguridad o fuerza armada. Están viniendo muchos los helicópteros también, o vinieron muchos los helicópteros. Así que, bueno, siempre estamos teniendo vuelos. Mirá vos, qué bien. Qué dato interesante que uno desconoce. Roberto, ¿cuántos años en la municipalidad? 41. 41. 41. Entré en el año 79. Bueno, y este es un lindo... Con 16 años. ¿Cómo? A los 16 años. 16 años. Mirá vos, sí. No voy a decir toda una vida, pero gran parte de tu vida, ¿no? No, Roberto, qué lindo esto que estés a cargo. No digo que sea un reconocimiento a tu trayectoria, pero para vos en lo personal seguramente lo vivirás interiormente con orgullo, ¿no? Sí. Como dije anteriormente, para mí fue un lindo desafío, el cual acepté. Ya estoy prácticamente en la línea final de mi trayectoria dentro de una repartición pública. ¿Tan joven, che? Sí. Mirá vos. Ya me falta muy poco para irme. Bueno, pero ahora en el aeropuerto tenés que quedarte un poquito más, che. Sí. Son ideas, ¿no? No, sí. Se cruzan ideas y bueno, está bueno. Bueno, pero vuelvo a reiterarlo, estoy muy a gusto acá. Las personas que suelen venir a visitar el aeropuerto, al cual hago extensiva a toda la comunidad de Zapala, que quiera venir a conocer el aeropuerto, las puertas están siempre abiertas. Claro. Ante esta situación de pandemia, de cuarentena, no tenemos en la ciudad de Zapala y alrededores muchos lugares para visitar. Y el aeropuerto es una linda alternativa. No, por supuesto. Siempre con los recaudos y las precauciones del caso, ¿no? Bueno, Roberto, y en la municipalidad, en tantos años de servicio, ¿cuál fue el sector donde más trabajaste, si se quiere? Bueno, yo cuando ingresé al municipio en el año 79, entré en lo que era bienestar social, con Piño Sánchez, era el secretario en ese momento, de gobierno militar, como intendente estaba Aureo Arellano, un excelente intendente. Después de algunos años, pasé a higiene y bromatología, de higiene y bromatología también estuve un tiempo. Pasé a planeamiento, de planeamiento estuve 4 o 5 años en dibujo técnico, y después pasé a desempeñar las funciones como inspector de catástrofe. Ya después, por un pedido especial de Chichino Sardini, que ya está jubilado de la repartición pública también, me lleva de la parte de administración, me lleva a la parte del corralón. La parte del corralón municipal desempeñé tareas en el departamento de agua potable y electromecánica, que era en ese momento, hoy está desvirtuado, o sea, está fuera del municipio, pero bueno, que le iban a hacer. Ah, sí. Después estuve como coordinador en la gestión de Gardo Zapac. Pasé después a cumplir funciones dentro de la Secretaría de Obras Públicas, como coordinador general, director general, estuve a cargo de mantenimiento de escuelas, a cargo del parque automotor, de los choferes, y bueno, y un sinfín de lugares más. Excelente, excelente lo que terminás de mencionar. Pero, ¿a qué punto quiero llegar, Roberto? Y en esto creo que coincidimos. Y digo para también orientar al vecino, al televidente que está observando la entrevista. No de casualidad estás en este cargo, porque tiene que ser un entendido en la materia. Todos te conocemos también tu pasión por el automovilismo, ¿no es cierto? Y yo quisiera pensar, se me ocurre que el automovilismo también con la aviación tiene algo que ver o no. Y todo, hace a todo, Dani. También me dediqué muchísimos años al andinismo, tengo 24 cumbres en el Lanín. No me digas. Sí, 24 cumbres en el Lanín. Eso merece otra entrevista en algún otro momento. Tengo tres cumbres en el Domuyo, en el Lanín, sin ir más lejos. Como anécdota, me tocó la triste experiencia de tener que bajar personas fallecidas. Mirá vos. Estando yo a cargo de un grupo de gendarmería. Mirá vos. Por desconocimiento de los gendarmes en ese momento en el Lanín, bueno, justo se dio la casualidad que yo estaba ahí. Y como yo ya tenía muchas cumbres, pude lograr bajar a las personas que habían fallecido. En San Patricio de Chañal. Volviendo al tema aeronáutico, me gusta muchísimo. Tengo algún curso que otro he hecho sobre aeronáutica. Y si Dios quiere, ya esto dicho por gente de Neuquén, jefe de aeropuerto de Neuquén, Ariel Rivera, es muy probable que en enero o febrero me vaya dos meses a Neuquén también a hacer otro curso. Una capacitación. Sí, sí, sí. Qué bien. Sobre meteorología y algunas otras cosas. Qué bien, eh. Bueno. Así que estoy más que satisfecho. Creo que es una etapa que estoy cumpliendo en mi vida, en mi trayectoria dentro de la repartición pública. Y creo estar desarrollándolo de la mejor manera, porque me apasiona esto. Le dedico muchas horas. Y bueno, esa es la... No, no, a ese punto quería llegar y tal cual lo que respondiste, lo que yo me podía imaginar, ¿no? Bueno, Roberto, ¿están en permanente contacto? ¿Cómo es la comunicación? Mencionaste el aeropuerto Neuquén. ¿Cómo se trabaja ese tema, no? Bueno, yo todos los días, por una cuestión protocolar, a mediodía, entre las doce y media y la una de la tarde, paso el parte meteorológico de las condiciones, como está el clima acá en Zapala. Un pantallazo doy, porque la estación meteorológica todavía no la tenemos funcionando. Y a la tarde, entre las diecinueve y las veinte, también tengo que estar pasando a otra parte a Neuquén. El contacto es permanente, totalmente permanente. Tenemos excelente relación con la aeronáutica Neuquén. Y ahora, dentro de muy poquito, si Dios quiere, voy a tener la visita de una persona de ANAC, que es la que regula la aviación civil, que viene a tener una charla conmigo. Está bien. Roberto, mucho se ha hablado estos últimos años del aeropuerto de Zapala, pero principalmente de la inactividad, ¿no es cierto? Ese anhelado sueño de que sea utilizado también para fines turísticos, después se lo equipó, bueno, en lo que es también el mejoramiento de la pista. Y bueno, después llegó la pandemia que cortó todo. ¿Cómo te imaginás el futuro? ¿Cuál es tu anhelo, tu sueño, no? Sí, en realidad los vuelos que hoy por hoy estamos recibiendo no son de los más agradables, digamos, porque son vuelos sanitarios prácticamente. Si bien también ejército viene, viene policía, pero la mayoría son vuelos sanitarios. En cuanto a la parte comercial, es algo que ya prácticamente escapa a lo mío, ¿sí? Es una decisión política todo esto. Anteriormente, hace algunos años atrás, se había hecho una gestión con la Cámara de Emprendedores Turísticos de Zapala, la cual estuvo muy activa. Habían concretado varias cosas, pero quedaron truncas en el tiempo porque al final no se pudieron llevar a cabo. Dentro de esas cosas era, por ejemplo, se había conseguido, según trascendido, un radar, una autobomba, una ambulancia, y por falta de seguir las gestiones, porque eso lo tenés que seguir hasta que lo tenés en la puerta del aeropuerto. Eso quedó en el tiempo, lamentablemente se quedó en el tiempo. Hoy están bastante avanzadas las tratativas de seguir con esas cosas hacia adelante. Estoy mucho en contacto con Héctor Leuno, que es la Cámara de Emprendedores Turísticos, y esto, lo recalgo, esto ya pasa a ser más una cuestión política, una decisión política de que esto pueda llegar a avanzar, ¿no es cierto? Porque el radar, por ejemplo, para que tengan una idea, sale a 80 millones de pesos aproximadamente. O sea, no sé qué línea aérea querría venir a invertir o hacer semejante inversión para llegar a Zapala. O sea, hay que ofrecerle un montón de cosas a esa empresa o a las empresas como para que se tienten y puedan llegar a hacer esa inversión. Yo creo que estamos en un punto muy estratégico que es Zapala, en el centro de la provincia de Neuquén, y creo que esto le vendría bien a muchos lugares que están muy cerca de nosotros, llámenle Begüeña, Moquehue, Aluminé, zonas turísticas. Entonces, creo que estaría muy bueno poder llegar a tener una charla con otras personas como para poder sacar esto adelante. Porque va a beneficiar tanto a Zapala como a, ya les digo, localidades cercanas. No, seguramente, claro. Dentro de la categoría de aeropuertos, por ejemplo, tenemos dos, que son los aeropuertos controlados, que tienen radar, y la PSA, que es la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es ahí donde llegan los vuelos de línea, los vuelos comerciales. Al no tener un radar, las líneas aéreas, corre con el serio riesgo de que si se llegase a pasar algo, las aseguradoras, por ejemplo, se desentenderían de... Porque no hay un radar, no contamos con un radar. Mirá vos qué dato interesante estás aportando que desconocíamos la mayoría. Sí, es así el tema de la aeronáutica. Vuelvo a reiterar, es un aparato muy costoso, pero que a la larga va a beneficiar a todo el mundo. Hay que seguir con las tratativas. No, seguramente. Hay que seguir adelante. Todo depende también de la gestión, ¿no es cierto? Sí, sí. Es fundamental. Sí, sí. Roberto, agradecerte infinitamente por recibirnos, por comentarnos todos estos detalles. ¿Te hubiese gustado ser piloto de avión? Fue algo que... Sí, la verdad que sí. Siempre tuve esa idea loca en la cabeza. Piloto de rally, andinista, montañista... Instructor de tiro también. Mirá vos. Mirá vos. Varias cosas he hecho en mi vida. ¿Y el avión lo pensaste alguna vez? Nace desde mi padre. Mi padre siempre fue aeromodelista, le encantaba el tema de la acción, y bueno, fue algo que siempre estuvo ahí latente. Siempre. Pero con una cuestión de dinero, de costos, digamos. Es algo que no está al alcance de todo el mundo. Bueno, ya es un temperamento de la familia Moreno. Sí. Sí, tal cual. Sí, sí. Muchas gracias. Lo mejor para vos. Buena gestión. Y que todo salga bien. Bueno, muchísimas gracias por la visita, Dani. Y bueno, son bienvenidos cuando quieran.